al hola mis furros sean bienvenidos a este nuevo capítulo de where the demon larks eso no es un comienzo demasiado agradable la verdad en el capítulo anterior estuvimos este regresando a abrir por fin la tienda después de todo lo sucedido hubo planes por parte de vendre y con nos hubo un este demonio autónomo como le quieran llamar que intentó matarnos cuando estaba a punto de darnos el golpe final este 15 puso en medio del disparo y lo terminó recibiendo él volviéndose polvo de estrellas y dejando a nuestro querido alex el protagonista sosteniendo la nada vamos a continuar a ver qué tal le va a nuestro protagonista después de todo esto que no está más que no no me gusta esto meros minutos después de que él de que le pinche freelancer como se llame autónomo fue derrotado vendre que se sentó frente a su escritorio para ver este mientras estaba con otra petición escrita de un demonio que tenía hace unos cuantos días él sacó de su cabeza esos demonios no sólo se aseguran de hacer sacrificios para su compañía el repetido sonido de alguien gritando de que alguien fue agarrado gritando llama la atención de vendre el este ve hacia esta pequeña cosa roja pasando a través de la cosa como si se estuviera formando una línea en el aire entonces un cuerpo entonces pues un cuerpo con profundidad pieza por pieza el demonio reaparece en el momento en que hacia la tierra hacia el piso donde estaba ahí si eso no sé qué dije pero dije algo sea el demonio volver a aparecer en el espacio que estaba marcándose hacia la tierra en el piso con un sonido de golpe sonido de golpe sonido de golpe que en el mundo o que que está pasando vendre y se levanta de su asiento y camina hacia el demonio él parece como muy intimidante hacia está intimidando sobre esta pequeña criatura el autónomo se levanta y ve hacia tiene un contacto de ojo a ojo con un vendre que tiene un estómago que se ve bastante molesto causando que el demonio chille y salte hacia atrás lo lord vendre mis disculpas estoy a punto de asesinar a alex cuando el arma me forzó de regreso aquí qué entonces le mataste o no por qué no solo finalizaste con tu entonces por qué solo por qué todo solo viniste con tus manos vacías estuve cerca estuve cerca estuve cerca de cerro pero el ojo me detuvo después de que golpea un mortal una luz de color brillante se puede ver este se empieza a hervir hacia el cuello de vendre y como que se fue todo su camino hacia hacia el rostro oh oh ah emputado la panza de vendre empieza a brillar ah ah el estómago la boca del estómago dispara fuego pero falla hacia el demonio hacia la cabeza del demonio y golpea hacia la puerta de la oficina venido aquí ustedes tres oh hola miras fortis y no si hay como te llamabas tú el gato hace rato que no te veo y se me olvidó tu nombre tres portales se abren así y el general da un paso adelante formando un arco alrededor del del molesto vendre ah amare perdón te llamabas amare amare entra con sus brazos este cruzados y a su lado está fortis que permanece que me está prestando atención no es el único que está cruzando más allá de ello con expresión blanca postrada en su rostro amare el apunta hacia el gato acusantemente o si acusantemente el gato demonio simplemente pica tira su nariz en el aire vagamente haciendo algún contacto de ojo con su superior que te importaría explicar por qué el arma que tu hiciste para el ay el autónomo le envió de regreso cuando él debió haber terminado el asunto amare gira sus ojos obviamente porque él este porque él empujó a él el disparo hacia el mecanismo de seguridad de seguridad y fue alertado solo ahora el el coso disparó mortal mira él está aquí ah una una de las este manos flotantes del gato demonio conjura fuera de la nada un disco con el rostro de kin en el centro estaba algo un título escrito en la en la tienda de kin kin fuera de la tienda algo así van de y cruza sus brazos este en un juf 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 con sus pico en un suspiro no te pedí que pusieras una una no te distrucciones de que pusieras tan este función en el arma me pregunto si tú tenías intencionalmente pensado que el arma fallaría a propósito la el estómago de vendrick brilla en rojo de nuevo listo para disparar fuego hacia el gato bueno lo siento amare amare scoff scoff amare se burla nunca he tenido la intención de hacer una herramienta que nunca funcionaría solo porque tú no investigaste tú no tuviste investigación de ver este si eso podía fallar no significa que yo deba tragarme eso la última vez que la comprobé esto iba en contra de las reglas del mundo mortal de las vidas del mundo mortal vendrick este los ojos de vendrick se se narrow 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 angosto reducir se estrecharon así se engostran en plan y su boca y la boca sus de su panza se cerró forsy relajó sus hombros mientras que nuts continuaba mirando la escena ahí en silencio la casa de la rana haciéndose un montón de preguntas que se quedarán sin responder que es el significado de las palabras en el disco de vinilo porque amare agarró un vinilo para poner una vid se a poner un viviente dentro de de ello para comenzar si yo pusiera el vinilo si yo pusiera el vinilo bajo mis dedos podría la música venir fuera de mi boca vendrick exigir a su atención de regreso hacia el autónomo tembloroso así que autónomo ahora que tú es ahora lo que sabes te dejaré saltar el papeleo y explicarlo directamente como es que tú fallaste y si no estoy satisfecho tendrás que enfrentar la más grande tortura de un demonio que podría sufrir en el inframundo o escuchar disciplinariamente los siguientes 100 días con el en de hr no no el en entonces tu carta de empleado será por siempre mente marcada con una marca roja no más oportunidades de avanzar en la compañía reduciendo tus días de de descanso tus días de aplicaciones de descanso y no más privilegios de café gratis eh tu realmente cortaste los privilegios del café hace un mes atrás y lo peor de todo y lo peor de todo no más este health caret subsidies health caret cuidados de salud si no me equivoco cuidados de salud subsidios de cuidados de salud no no eso todo pero eso por favor lo juro iba a ser mi trabajo justo yo hubiera hecho terminado mi trabajo si no hubiera sido porque la alpaca empujó a alex fuera del camino por favor por favor no toques mi plan de salud no puedo afrontar este un chequeo de colmillos por mi propia cuenta él empujó a alex fuera del camino interesante muy bien sobrevivir a este error autónomo tú sabes este cuál es la regla de ser alguien si tú sabes que como tu gobernante que tu gobernante es alguien simpático ahora regreso a tu piso regreso al piso de tortura contigo ahora de regreso hacia el piso de tortura contigo bandre invoca un portal detrás del demonio la criatura lentamente patéticamente grie grie si llora mientras este está regresando hacia el portal los ojos de todos están este mirando a bandre y preguntándose qué es lo que él está planeando esto no puede salir bien el demonio regresa a su asiento y apunta hacia mare así que el mortal está en el disco si cuerpo y alma liberale me gustaría tener unas palabras con el salvador de alex no puedes hacer esto tú no puedes hacer esto él nos verá él de si él ve todo esto los mortales vivos no se suponen que deberían de estar aquí silencio fortis no estaba hablando hacia ti si tú no si tú no tienes este tiempo para si tú tienes tiempo para mover tu boca será mejor que entrenes tus hermanos para que la para que cuiden más las puertas más eficientemente fortis cerró su boca y miró hacia el suelo él tuvo que morder este sus labios y y él claramente se puso con puños y mordió sus labios como si él estuviera sosteniendo agujas de argumento que él podría perder amare sólo quiero hablar un poco con el mortal ayúdame con el proceso del mortal de lo que él vio ahora como hazlo como yo digo pero no tengo una manera de regreso de sacarlo fuera del disco eso después de que lo no hay manera de que lo vuelva a poner en el disco después de que lo saque si es este si él es disparado de nuevo quizás él por siempre queda atorado en el próximo disco no hay problema o será tu trasero el que estará para reeducación el resto de ustedes mantengan sus bocas caralladas mientras hago mi trabajo oh my god qué le vas a hacer a King Conche tu madre no me toques a la alpaca eh él hizo lo que pudo ah que rica tal agua él sacudió su dedo hacia los tres generales como si fuera un maestro de escuela diciendo a los estudiantes de que no de que se fueran hazlo si amare se pone su par de de lentes de guantes y coloca bueno sus cositos y coloca el disco de vinilo en el aire él trae un dedo cerca de la superficie y vagamente tocándolo el disco ahora comienza a girar lentamente vibrando y tocando una una nota gentil fuera con los este guantes de amare después de unos cuantos rápidos giros hacia el disco la melodía cambia y se pueden ver este notas verdes girando fuera de los guantes la melodía la nota de la melodía eh se va eh bueno si las notas de la melodía llegan hacia todo el grupo girando rápidamente la la pinche agua el tono maníaco procediendo de 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 un color parpadeante verde hasta que king aparece que king agarra osea agarra hacia un lado de sus pantalones y mira estupefacto a sus alrededores um la alpaca las rodillas de la alpaca empiezan este a temblar a hacia la vista de cuatro personajes mirándole sus ojos ee sus ojos este inusuales y apariencias le llegan a una conclusión oh dios mio estoy en el infierno ah el agarra el agarra su su pelaje su lana mientras empieza a respirar rápidamente oh mi dios oh mi dios bienvenido al inframundo mortal eso podría alarmarte pero tu eso debería haber debería alarmarte pero pero tu has sido asumido de que de que estas bastante vivo estoy vivo oh no entonces porque he sido enviado aquí bastante temprano no es porque tomé muestras este extra de la tienda de de la tienda el otro día lo juro no sabía que era tan este pecado no mortal eso no es por lo que estas aquí vamos a comenzar con algo simple cual es tu nombre soy soy King Domeric encantado de conocerte soy Vendraic el demon lord y estos son mis generales que me ayudan a gobernar este reino tu recuerdas algo sobre lo que sucedió antes de que tu llegaras aquí la última cosa que recuerdo fue la tienda fui disparado si eso desafortunadamente fue un error de uno de nuestros eh autónomos el este el el después de el fue a buscar este a un fugitivo que se nos escapó como veras un fugitivo si un demonio que podría traer el balance del mundo o podría alterar el balance del mundo mientras el permanezca en la tierra de quien estas hablando tu sabes quien Alex los ojos de de quien se abren no hay forma conozco a Alex eres mi amigo el no es un demonio eso es lo que el quiere que tu pienses el solamente esta usando para esconder sus eh sus este pasos porque mas el podría mantener este secreto de ti por cuanto tiempo le has conocido puedes realmente confiar en alguien que ha pasado poco tiempo contigo le he conocido por casi un año un año olvide que tan rápido los eh la amistad que tan rápido tu amistad puede expirar tu amabilidad expira para el un año no es muy diferente de un mes no crees este que algo esta afuera porque terminarías este aquí hablando con nosotros con seres de gran inmensurable poder seguramente tu no estas en el en el hilo de la verdad y el te ha convencido de otra manera me pregunto quien es el que esta mintiendo quien permanece en silencio y sus manos caen hacia su lado eh 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 ah ah jajam perdón ah eh fuff de repente me dan ganas de de toser y al final no tos eh digo destornudar y al final termine tosiendo que sentimiento mas incomodo la verdad jajajajaja eh enfrintalo tu amigo es un demonio buscado Ambos Amar y Fortis cambiaron en sus posiciones Nuts permaneció ahí sin hacer nada Él podría decirte de hacer cualquier cosa solo para evadir la justicia Pero tú puedes cambiar eso Tú puedes ayudarnos en lo que estoy haciendo Y puedo prometerte que tu estancia durante tu tiempo será juzgada mayormente favorable La voz de King ahora es lenta y suave también ¿Qué es lo que quieres pedirme que haga? Puedo enviarte de regreso King Como si nada incluso hubiera pasado Solo te pido que me ayudes a terminar el trabajo Te daremos las herramientas que necesitas y no te dejaré ningún desastre Con un chasqueo de sus dedos Bendric conjura este ojo Solo como el que disparó a King El ojo flota hacia King y se queda solo a su alcance King relucientemente agarra el ojo y mira hacia él La sonrisa de... bueno, el rostro de Bendric se rompe en una sonrisa Hasta que la alpaca le tira el ojo de regreso hacia él Fortis jadea mientras los brazos de Amare le dan pulgares arriba a King El ojo se desliza fuera del rostro de Bendric Él golpea su mano hacia el escritorio y abruptamente se levanta ¡Mortal insolente! ¿Te atreves a golpear al Demon Lord? Él... Él saca de su estómago y saca este centro dorado Con una... Con un agitamiento del bastón El escritorio se pone en el aire y golpea Justo hacia la entrada de la oficina bloqueando cualquier esperanza de escape Bendric empieza a caminar fuertemente con su centro hacia la alpaca Quitando la hostil muestra de fuerza King permanece inafectado contra el demonio grande Lo haré... Haré eso de nuevo Haré eso de nuevo sin ningún problema Así que... ¿Qué es lo que quieres sobre Alex? Puedes decir lo que quieras sobre Alex Pero él... Él nunca me mentiría Él nunca... Él nunca estaría en una mentira sobre nuestra amistad Si realmente se fuera Estoy seguro de que... De que sería... Estoy seguro de que estaría lejos este... De... De ti Ustedes dos este... Eh... Rostros creepy O algo así Bandrake levanta su centro Entonces tú no eres de utilidad para mí Bandrake Para! No! King tira sus brazos en el aire para protegerse a sí mismo y cierra sus ojos Mientras que Bandrake trae de hacia abajo su centro y golpea a la alpaca en la cabeza Au! Nada sucede ¿Qué? ¿Por qué esto no está funcionando? Revela tus secretos Ah! Él golpea la cabeza de King... Él golpea... Él golpea... Él le da smack a King en la cabeza dos veces más Y todo lo que eso hace es que... El pelaje rebote hacia ello Quítalo! Ah! King golpea el centro lejos Vendry se gira hacia Nuts ¿Por qué el hechizo no está funcionando? Él debería ver este... Ver este su historia de vida Él no está muerto aún ¿Eso puede ser arreglado? Vendry amenazadamente se pone más cerca de King Quien se retrocede lentamente Nunca quitando sus ojos fuera del demonio Esto es suficiente Lord Vendry Vendry se para Eh... Propagar la muerte va... Eh... Provocar la muerte va más allá de nuestras jurisdicciones Vendry gruña hacia King Tú te arrepentirás de meterte conmigo mortal Fortis! El perro... El largo perro demonio Eh... Se le... Se pone firme Eh... Seis! Eh... No sé qué significa Seise him Pero supondré que es algo de... De que me dice que me voy a morir ¿Ok? Eh... Supongo que es confíscalo Guárdalo Secuéstralo Eh... Jálatelo al infierno Yo creo que ambas Fortis... Este... Levanta su brazo a... Y apunta a King Y él parece como que su... Él está teniendo su respiración Antes de que dos pequeños este perros Este... Crucen alrededor de sus brazos O algo así ¡Aaah! ¡Ah! Como... Sanguijuelas este... O serpientes a través de su presa Ellos vuelan y enredan este... Se enredan alrededor de King ¡Ah! King está escalado por el toque de las este... Extremidades negras Y la agarran firmemente Haciéndole que pierda el balance Y caiga hacia el suelo Tú no me... Tú no irás lejos con esto Tengo mis derechos Ahora se encontrarán la manera de salvarme Cállenlo Ah... La shadow... La... La sombra Se extiende hacia la boca de King Y... Su... Sucesivamente le silencia Ok ¿Quieres que le envíe de regreso a la tierra? Sí, pero no por ahora Sí, pero no por ahora Nuestra... Nuestro estado de leyes Eh... Tenemos que esperar a que él pueda regresar Pero nada está escrito sobre cuando eso sucederá ¿Qué estás planeando, Bandrake? Bandrake apunta hacia quien una vez más Así que tú realmente crees que él podría venir y salvarte Bueno, querido chico Déjame verle intentarlo Si él vive lo suficiente para ese entonces Bandrake regresa a su asiento Y invoca sus... Se... Se... Y... Invoca desde el escritorio a su... Eh... Origen... Principal Encierra al mortal en algún lado, Fortis Ve lo que él puede este... Lo que... Él puede ser tomado hasta que... Alex este... Venga con ello O lo salve ¿Dónde exactamente crees que se supone que lo ponga? Nos hemos construido una... Nos hemos construido... Pinche mazmorras este... Para mantener este... Mortales vivos Solo... Métele ahí en algún lado Por si me importara Da... Cárgate tú de ello Fortis... Simplemente permanece en silencio Asiente El camino hacia... King que está... Ah... No, King El camino hacia King que está haciendo trapo Y tira el cuerpo de la... Y pone el... Pone el cuerpo de la alpaca sobre su hombro Fortis abre un portal ¡Espera! ¿Qué sucede? Nosotros no tenemos este... No sabemos como... Vive un cuerpo mortal Él podría reaccionar hacia la magia No sabemos como podría reaccionar a la magia en nuestros portales Incluso más después de que... Le regrese de ese... La forma de un disco Además si él está permaneciéndose Él podría correr en algunos experimentos Podría tener algunos experimentos hacia él Si obtuviera la oportunidad Así que definitivamente necesito que él esté permanezca intacto Tomaré ese... Tomaré ese... Esa lluvia de... De chequeo con Amare Pero seguro Es un camino largo entonces Fortis camina fuera de la oficina Con quien está en su hombro Así que... ¿Hemos terminado? Por ahora Amare y Nodz abren ambos sus portales y se van Dejándolo solo Bedriper se queda en silencio Contemplando El mortal Con su mirada De... De... Sin miedo Permanece atrapada en la mente del demonio Y ahora estamos de regreso acá con Alex Mamma mía ¡Venga King! Espérate Pero si King no lo puede tocar ¡Ah! ¡Hay oportunidad gente! ¿Quién le puede quitar el bastón a Bendric? Y Alex le puede dar un golpe letal ¡Let's go! Tú miras hacia tus manos vacías Donde tu amigo permanecía hace unos segundos Se siente casi unreal de cómo se desplomó tan rápidamente Tú gritas y golpeas el suelo hasta que tus manos son este... De un color rojizo ¡King! Tú solamente piensas en cómo tú has fallado una vez... Otra vez Y en esta ocasión alguien ha sido atrapado en el fuego cruzado Tu respiración es temblorosa Con toda la cantidad de... Con todo el montón de aire Tú estás rápidamente llenando tus pulmones Tú... Tú pensaste que... Ellos te fallaron O tú les fallaste Tu visión es borrosa Agradecidamente no por la falta de aire Pero por las lágrimas que estaban saliendo Tu mente se congela Tratando de procesar este... El desafío imposible Hasta que... Tú escuchas eso Un débil gruñido Girando tu cabeza lentamente Tú ves de dónde viene De la persona que disparó a King Un milagro Tu respiración está bajo control ahora Y tu mente se empieza a concentrar Sientes este... La urgencia de... De... Tienes la... Tienes la... Sientes la urgencia de atrapar este... Con tus manos Alrededor de la garganta del bastardo Pero tú no... Tú no lo harás Necesitas respuestas Tú le agarras por el collar y su camiseta Y le pones este... Su rostro cerca del tuyo Tú... ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué involucraste a King? ¿Qué clase de enfermiza promesa Te hizo Vendrick hacer? La persona parpadea Y con su boca abierta Sin decir una palabra Su... Gao King Boque abierto Él estaba boque abierto Hasta que él comenzó a... Llorar y... 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 Llorar No... No sé de qué estás hablándome ¿Por qué incluso estoy aquí? ¿Dónde se supone que estoy? ¿Qué diga? Tú mataste, mi amigo ¿Por qué... Harías un... Eh... ¿Por qué te haces... ¿Por qué estarías en... Eh... Contratado como un autónomo? ¿Matar? No... No sé nada sobre eso Yo solo fui... Yo solo... Yo solo hice un... Goof Y... Quería probarle a mis amigos Que el ritual era falso Tú levantaste tu... Te levantaste tus pies Y... Arrastraste a la persona patética Hacia la puerta Antes de tirarle fuera de la calle Si te veo en este pueblo una vez más Te enviaré al inframundo por mí mismo La persona gritó Mientras él se estampó Contra el pavimento Antes de escapar Tú regresaste Regreso a la tienda Tus piernas Empezaban a temblar Estaban temblando Pero te forzaste para Para agarrarte en la esquina Para sostenerte a ti mismo Pensamientos y emociones regresan Como un invitado no querido Golpeando Tempranamente hacia la puerta Para ti Para ti Que abrió Su... Su ojo de mente O su ojo mental Tú... Fuiste hacia... Tú agarraste el lado El lado izquierdo De tu pecho ¿Ah? Tú seas... Tus orejas este... Captan un sonido De algo vibrando Escaneando la habitación Tus ojos van hacia... El arma dejada en el suelo Tú caminas y levantas Este... El ojo maldito El dispositivo comenzó A sacudirse Desde el forcejeo De tu agarre Tú querías tirarlo tan duro Contra la pared Para romperlo Pero te diste cuenta De que... Algo se estaba mostrando A través del ojo Un texto azul Se reí... Se... Leyéndose como... Demon... Entidad de demonio Desmonio desconocido Enviado hacia... Laboratorio de Amare Por investigación Tú parpadeaste varias veces Hacia... Lo que estaba... Escrito en la sentencia En la secuencia Enviaron... Enviaron aquí En el inframundo Él no está muerto ¡Oh! ¿Quién no está muerto? ¡Uh! Pero... Bueno, ya sabíamos eso antes Pero es como... ¡Oh! Pero está en el inframundo Las este... Noticias revitalizaron Tu espíritu Sin este... Más duda... Eh... Sin ninguna otra duda En tu cuerpo Tú dijiste que tú necesitabas Este... Ir al inframundo Y traer a King de regreso Pero... ¿Cómo regreso ahí? ¡Ah! El pequeño brillo De la esperanza Estaba al riesgo De apagarse Incluso si fuera ahí Dudo que Vendrake Solo me dejaría Llevármelo Tan fácilmente De nuevo ¡Hm! Necesito ayuda ¿Pero quién? El... Ángel Lucian Él fue enviado por Dios Él podría ser Un poderoso aliado ¿Pero qué hay sobre Morris? Él ha estado en el pueblo Por un rato Sus trucos Y conocimientos Sobre la magia Podrían ser de ayuda Quizás él sepa Una manera de salvar a King Entonces de nuevo Los dos Que... Entonces de nuevo Habían dos Que tenían Sus propias agendas Pero ambos Querían algo de ti Quizás Será mejor Llamar Hacia... El favor De todas Este... Que te... Que te dijo O... ¡Oh! 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 Oh my god! Es verdad El juego Tiene rutas Ok Dependiendo De De quién Elija Ahora Pues Sabremos Este Qué hacer, pero bueno supongo que hasta aquí dejaremos, sé que es un capítulo un poco más corto de lo normal, pero quiero que el querido, nuestro querido compañero Alex, nos diga cuál será la ruta que necesitamos tomar para él y de ahí supongo que después podré tomar las otras dos rutas, supongo por poner un ejemplo así que ya sabéis mis queridos sensualísticos suavecitos, fluffys kawaii, desudesune furros muchas gracias por haberme acompañado en este nuevo capítulo de World of Demon Lords ya saben, si os ha gustado pueden apoyarme siempre con bonito like, comentarios suscribirse si es que les ha parecido bastante bueno el video, obviamente si ustedes quieren, pueden compartir también este video con sus amigos para que la familia de furros se crecen lo que es más y tengamos cada vez mucha más diversión en la descripción está el, creo que había puesto el Twitter o Patreon, ya no me acuerdo, del creador, por si, para que vayan a darle amor y cariño porque se lo merece y entre otras cosas por si les interesa ir a comprobarlas, sin más que decir, se despide aquí su compañero Dergy, yo los veré para un próximo video adiós mis furros hasta la próxima bye 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 bye